Mira, creo que la MLS está en un proceso de crecimiento muy importante. Creo que es una liga que para mí en algunos años puede ser de las más importantes del mundo. Y creo que tienen el proyecto, tienen la estructura, la mentalidad de llegar a ese objetivo y ser parte de eso, del crecimiento de una liga, creo que para mí es muy importante y creo que es importante para México. Creo que es un país de primer mundo que tiene la posibilidad de hacer una liga y México está muy cerca de Estados Unidos. Entonces creo que es una buena oportunidad, muy buena. ¿Has tenido la oportunidad de hablar o tal vez has visto otros jugadores mexicanos a lo largo del proyecto de la MLS? ¿Qué has escuchado de ellos? ¿Qué te han compartido? ¿Qué pensabas de la carrera que han tenido también? Pues la verdad, sí, claro que los he seguido. Creo que con las personas que más he platicado es con Héctor Herrera, en su momento Gio cuando estaba acá, Jona y bueno, Chicharito. La verdad que con ellos y lo que decían, siempre estaban muy bien, muy cómodos, se sentían, que sentían mucho el cariño, que sentían mucho el crecimiento de la liga, que ahora en estos momentos contratan grandes jugadores, tratan de ser muy buenos equipos y que es una competencia que crece cada año. Entonces, la verdad que en ese momento era una buena oportunidad para ellos. Entonces, la verdad que todo lo que escuchas, todo lo que se genera, todo lo que ves en la tele, pues la verdad que es lo que dicen. Y por ejemplo, los jugadores, excompañeros tuyos, Lorenzo Insigne, Ricardo Pepe y Ernie Stewart, ¿qué te han comentado? Pues la verdad que con Insigne he tenido unas pláticas en estos días, porque como se enteró que podía venir para San Diego, pues tuvimos ahí una plática. Y pues la verdad que también ha estado Carlos Salcedo y bueno, yo tengo una buena relación con él y pues sí, siempre me comentaba que estaba muy bien, que la competencia era buena, que todo eso. Y bueno, con Ledesma también tuve la oportunidad de conversar un poco de la liga y bueno, siempre hubo buenos comentarios y la verdad que todos esos comentarios me sonaban en mi cabeza. ¿Ya has jugado varias veces en Estados Unidos con la selección? ¿Qué me puedes decir del ambiente que se vive aquí cuando venís a competir conmigo? Pues la verdad que casi siempre venimos a jugar aquí con la selección y pues como siempre he dicho, es un ambiente espectacular. Los mexicanos siempre nos apoyan, siempre están con nosotros. Y gracias a Dios en lo personal, siempre hay un apoyo inmenso y maravilloso, siempre, siempre. Y como siempre lo he dicho, se los agradezco muchísimo a todos los mexicanos que tengan ese cariño hacia mí, ese apoyo, esas cosas tan maravillosas que me dan, que nada más tengo palabras de agradecimiento. Creo que el ambiente siempre es muy bonito. ¿Qué es lo que más te emociona de unirte a San Diego FC como nuestro primer jugador blanquicia y la oportunidad de construir un club desde cero? Mira, la verdad que desde el momento que tuvimos la primera plática con San Diego y me mostraron el proyecto, me mostraron toda la estructura del proyecto, creo que para mí fue un momento donde en ese momento fue como shock, ¿no? Creo que es un proyecto que yo viví, que yo crecí, pero diez veces mejor, ¿no? Entonces, la verdad que me siento muy, el proyecto como que es de mi vida, ¿no? Como que lo vi de ese momento, así como mi vida. Entonces dije, guau, me identifico mucho con eso, ¿no? Creo que es un proyecto que para mí es padrísimo. Creo que podemos ayudar a muchos jóvenes, a muchos jugadores para poder que tenga la posibilidad de jugar, de crecer, de tener una vida mucho mejor de la que puede tener. Y tan cerca de México, que lo personal, mi objetivo siempre es tener, bueno, dejar una huella en México, de tratar de ayudar a las personas, poco o mucho que pueda ayudar, pero que tenga esa ayuda, ¿no? Y poder traer a mexicanos a un proyecto así, que lastimosamente México no vive un momento muy bien con los jóvenes. Entonces tratar de sacarlos de cualquier cosa mala y tener este proyecto y traerlos y que crezcan y que una persona, bueno, un club les ayude como lo tiene el proyecto San Diego. Creo que es espectacular y me identifico muchísimo. Creo que es un proyecto que va a ser muy importante a un nivel mundial. ¿Con qué objetivos? Fuera de lo que me acabas de comentar, te voy a hacer un poco más de preguntas sobre esto, sobre Right to Dream y lo que te apasiona y por qué, pero hablemos un poco más como de competir, ¿no? O sea, que mucha gente piensa que estás viendo aquí y hay críticas de que esta liga es de tirarse y todo esto. O sea, ¿con qué ambiciones venís? ¿Con qué objetivos venís? Pues la verdad, yo desde un principio que platicamos con San Diego, que platiqué con mi familia, con mi esposa, creo que es una gran oportunidad, una gran oportunidad de ayudar a un club, a un proyecto. Y yo vengo con toda la energía, con toda la buena vibra para tratar de hacer historia, que es lo que yo busco. Creo que, como te he dicho, en cada país que he estado he dejado mi huella. Y venir a San Diego y poder dejar eso en la historia de este club, creo que para mí es muy importante. Creo que vengo con muchas ganas de trabajar, de ayudar, de que este proyecto salga de la mejor manera. Y bueno, creo que tengo muchas ganas de empezar. Mira, yo creo que, este... Todos los mexicanos han tenido o han podido poner en México en alto, ¿no? Como los que tú has nombrado, son jugadores muy importantes a nivel mundial y a nivel de México, ¿no? Pues la verdad que mi responsabilidad siempre va a ser tratar de ayudar, de mejorar y de tratar de dejar esa huella. Como te comenté, quiero hacer historia, como muchos mexicanos lo han hecho aquí. Y creo que la base y los cimientos están para poder hacerlo. Entonces, vengo a tratar de siempre poner a México en alto como lo he hecho en todos los equipos que he estado. Entonces, creo que vengo con mucha energía, con mucha felicidad, con mucha alegría y con muchas ganas de trascender. Una vez que vuelvas y te puedas unir al equipo, ¿cuáles serían tus metas a corto plazo, así inmediatamente? Mira, lo principal para mí, lo principal, lo principal es estar en mi mejor forma. Mi mejor forma, tanto física, mentalmente. Y creo que para mí esa es la base, ¿no? Trabajar, trabajar mucho, porque con eso salen las cosas. Y creo que ese siempre ha sido mi base, ¿no? Y creo que me ha dado resultados. Entonces, tan corto plazo es estar bien físicamente, mentalmente y que todo alrededor esté de la mejor manera. Y no me gusta hablar mucho, pero tengo mis objetivos personales que creo y sé que se pueden lograr. A muy corto plazo. La última aquí de esta lista, ¿qué nos puedes decir de tu apodo? Bueno, ese apodo surge desde que llegué a Pachuca. Creo que a nosotros nos transportaban en autobuses hacia la escuela, hacia el entrenamiento, hacia los viajes que teníamos que tener para los partidos. Y, bueno, como vivíamos todos en un cuarto o en una casa, pues la verdad yo era muy bromista, muy activo. Y, bueno, de repente asustaba a mis compañeros. Me metía abajo de la cama, abajo de los sillones del autobús, arriba donde ponen las maletas, me escondía ahí. Entonces, asustaba a mis compañeros. Les quitaba las cosas o se las escondía. Entonces, yo la verdad era un niño muy chico, flaquito, también con el pelo parado. Y, bueno, a veces se me esponjaba. Y, de repente, dos compañeros me dicen, oye, a ver, ven, a ti te gustaría que te llamaran Chucky. Y le digo, pues la verdad no me molesta, no tengo ningún problema. Ah, bueno, ya ahora eres el Chucky. Y ya desde ese momento, pues todos mis compañeros, Chucky, 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 hasta que llegó hasta el presidente, ¿no? Entonces ya desde ese momento me conocían solo por Chucky. No sabían mi nombre, pero el Chucky era el Chucky. Entonces ahí surgió el nombre o el apodo del Chucky. ¿Y te acuerdas quién, cuáles fueron los compañeros del otro lugar? Un amigo se apellidaba, este, o bueno, se apellida, no sé, la verdad, pero se llamaba Malacara. Y el otro era Rubén, bueno, no recuerdo su apellido, pero se llamaba Rubén. Esos dos compañeros se me acercaron y me dijeron, no, pues ya eres el Chucky. Entonces de ahí surgió. Muy bien, este, para cerrar, sí, o sea, me gustaría tal vez escuchar un poco más sobre lo que dijiste de Right to Dream, ¿no? Y lo especial, o sea, es una parte muy especial del proyecto acá. ¿Cuál es tu visión a largo plazo? Si pensás, bueno, ya estás pensando, ¿no? En esa huella que quieres dejar más bien fuera de la cancha, ¿no? O sea, estás hablando de las próximas generaciones, estás hablando de otros chicos mexicanos. Si tal vez pensamos un poco en este modelo y por qué te parece un buen modelo, primero. Y luego, ¿cuál sería como tu visión después, no? A veces después de que, sí, ojalá juegues por muchos años más, pero siento que ya estás sembrando estas semillas, ¿no? Sí. Pues Dream to Dream, creo que Drive to Dream, Drive to Dream, para mí, como te comenté, es como un proyecto que yo viví desde muy joven y me identifico mucho. Entonces, el proyecto que está y que involucra a todo San Diego y las personas, creo que para mí son muy buenas personas con una mentalidad de siempre ayudar, de apoyar. Lo que me comentaron es que tienen base en África, base en Inglaterra y, bueno, ahora van a tener aquí en San Diego. Creo que lo quieren extender más allá, quieren hacerlo más grande. Y cómo empezaron a hacer ese proyecto, me lo mostraron, me lo explicaron y creo que es un proyecto de ser solidario hacia la sociedad, de ser, tratar de hacer un cambio a los jóvenes que vienen. Y como te comenté, yo quiero hacer eso, quiero dejar una huella a los jóvenes, quiero ser un modelo a seguir, quiero ayudar mucho a México, a los jóvenes mexicanos. Creo que hay muchos jugadores que tienen mucho talento para poder lograrlo, pero no tienen el apoyo y creo que este proyecto puede tener ese apoyo tan importante, tan así que lo que me comentaban es que si jugadores no son profesionales, pero tienen su carrera, tienen el apoyo del proyecto para que sean creciendo en su carrera. Me refiero a estudio o futbolísticamente. Y creo que eso a la sociedad creo que es algo muy importante. Creo que hacer esa conciencia a los jóvenes de no irse al camino incorrecto, que vayan a un camino donde puedan crecer, donde puedan desarrollarse de la mejor manera y en un ambiente tan cómodo y tan bueno que puede ser ese proyecto. Creo que para mí ese proyecto es algo importantísimo. ¿Cuál es el sueño más grande que tenés ahorita? En este momento, creo que si Dios me lo permite, quedar campeón aquí con San Diego. Creo que es un sueño muy importante. y la verdad dejar una gran huella aquí en San Diego y con este equipo. Creo que la verdad le he tenido un gran cariño, tanto como mi familia y nosotros. Nos han tratado de maravilla, nos han tratado con la mejor versión de ellos y que me involucren a un proyecto tan así, desde cero, y tratar de hacerlo crecer. Creo que es una oportunidad de oro. Creo que para mí es una oportunidad muy importante y la verdad que me ilusiona mucho y creo que podemos hacer grandísimas cosas. ¿Qué te pareció San Diego estos días? ¿Primera impresión? No, muy bonito. La verdad que yo ya había venido un par de veces a jugar y habíamos visto un poco, pero ahorita vivirlo de diferente manera, creo que es una ciudad muy bonita, muy tranquila. Lo que he visto es espectacular. Tienes todo en las manos, todo al alcance y creo que lo que me han comentado es una ciudad de mucha familia, de muchos niños y que crecen de la mejor manera y que tiene un clima espectacular. Entonces, la verdad que mis impresiones han sido maravillosas, muy bonitas, muy, muy bonitas. Desde el momento que pise San Diego se sintió una cosa especial. Ok, muchas gracias. ¿Algo que quieras añadir? No, yo lo único que quiero comentar es que que la gente de San Diego apoye mucho este proyecto, que nos sigan, que nos, que nos, que tengan ese apoyo hacia nosotros y ellos, hacia, hacia, hacia el equipo y que nunca nos dejen. que creo que es un proyecto muy importante y que nos apoyen y que gracias a ustedes y gracias a la gente también esto es, es lo que se puede lograr y bueno, creo que, pues, que nos apoyen, que nos sigan. Perfecto. Listo. Muchas gracias.